Chóper Zimbá de Morelia El director de seguridad pública de Tarímbaro fue ejecutado la tarde de este lunes en una comunidad cercana al Aeropuerto Internacional Francisco J. Mujica. Información proporcionada por la Procuraduría de Justicia en el Estado señala que el servidor público, identificado como Salvador González Magaña de 35 años de edad, fue localizado a las 19 horas en un poblado conocido como Cuitillo el Grande. El cuerpo fue localizado en unos terrenos agrícolas cerca del canal de Aguas Negras, presentaba cuatro impactos de bala, al parecer calibre 9 milímetros en la cabeza y heridas que hacen suponer que los hechores también lo torturaron antes de quitarle la vida. El hallazgo del cuerpo que quedó tirado junto a una patrulla de la corporación policial a la que él pertenecía, fue localizado por un campesino quien reportó a las autoridades. Al lugar acudió el agente del Ministerio Público especializado en homicidios, quien realizó el levantamiento del cadáver con el auxilio de policías ministeriales y peritos criminalistas para dar inicio a las indagatorias que permitan esclarecer el hecho y dar con los responsables de este hecho. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que González Magaña encabezó la mañana de este lunes con los mandos de la corporación y al filo de las 3 de la tarde se retiró a comer sin que se volviera a saber nada de él hasta que más tarde lo encontraron muerto. Salvador González es el segundo funcionario municipal asesinado en lo que va del 2013. El 11 de febrero, Pedro Córdoba, secretario del Ayuntamiento de Tanuato, fue ejecutado cuando circulaba a bordo de su vehículo por una carretera que colinda con el Estado de Jalisco. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.